En su jardín en miniatura del centro de Francia, Chris Kilner masca una diminuta hoja de una planta de rúcula que cultiva junto a otros microbrotes, condimentos altamente gustativos cada vez más codiciados por los grandes chefs. Leer mas, el, vino de las nieves, es la última técnica novedosa en Francia contrariamente a las semillas germinadas que crecen en el agua, los microbrotes se desarrollan en la tierra, como en este jardín bajo luces de neón fucsia, situado en Saint-Jean-en-Bal. Foto, AFP su crecimiento es breve, las primeras plantas vendidas solo tienen entre 6 y 8 días y las más viejas, menos de dos meses. Leer mas, con la muerte de Burdain, trabajadores inmigrantes pierden un aliado para comprobar la evolución de sus aromas, este inglés masca una a una las hojas como un viticultor que examina la madurez de la uva. Todo el mundo conoce el gusto de la rúcula, pero en torno al día undécimo, este se vuelve muy preciso, perfecto, sin amargura, explica Kirchner, masticando la hierba en forma de corazón. Foto, AFP en su pequeño tamaño de unos pocos centímetros, se expresa todo el potencial gustativo y nutritivo de la planta. Así, la agastache posee un perfume de regaliz, el siso o albahaca japonesa evoca al aniso el comino según las variedades, y las flores en forma de estrella azul de la borraja aparentan al gusto fresco y crujiente del pepino. Mostaza, wasabi, pimienta, cítricos, alcaparras, ostras, los microbrotes, tan intensos en boca, aportan una gran variedad de gustos, pudiendo reemplazar así a las especias y los condimentos habituales. De ahí que muchos chefs no solo se limiten a ponerlos en un rincón del plato para hacerlo bonito. Foto, AFP es un potenciador de sabor que aporta refinamiento, color pero también acidez y dulzura, subraya el chef Dorian Bambron, Horst, al frente del atelier Isuarién, con una estrella Michelin, en Isoire, cerca de Saint-Gin-en-Bal. Como Bambron, Horst, unos 70 chefs de los alrededores, muchos con estrellas tienen como proveedor a la empresa de Kilner, Radix, raíces, en latín. En total, cultiva unas 50 variedades al abrigo de la luz natural bajo lámparas muy particulares o bajo tierra. La superficie total no supera los 500 metros cuadrados, pero Kilner subraya que prevé mudarse a un lugar más amplio antes de fin de año para satisfacer la demanda creciente, probar sin cesar. Foto, AFP su secreto, ningún insumo, únicamente agua y minuciosidad, no soy un mago. Hay que probar constantemente y son las papilas gustativas las que me guían, explica este inglés, de 47 años, un autodidacta que trabajaba en la robótica antes de cambiar radicalmente de vida para instalarse en la antigua casa de campo de sus padres. Gracias a su jardín, se ha convertido en un precursor en el mercado francés de microbrotes, limitado en general a pequeñas producciones en medios urbanos. A los chefs, adeptos desde hace una década, muchas veces no les queda más remedio que proveerse de los mayoristas que ofrecen plantas de Holanda, de donde procede la empresa Coppertcres, un casi monopolio en Francia. Foto, AFP Las microplantas de Kirchner tienen además una baza particular, indica el chef Cyril Zen, no se entregan en una especie de algodón, sino vivas en una tierra biológica. Es un producto de temporada, ultra fresco, que no se corta hasta que se sirve en el plato, subraya este responsable de, la Berierides Arpoil, también con una estrella Michelin, en Saint-Gin-en-Bal. Además de los chefs, destacan los clientes particulares que aprecian su valor nutritivo y que las compran directamente en los mercados. Según un estudio estadounidense de 2012 publicado en la revista científica Journal of Agricultural and Food Chemistry, estos microvegetales contienen de 4 a 40 veces más vitaminas y antioxidantes que sus equivalentes cultivados hasta la madurez. En esta nota, gastronomía Francia microbrote reemplaza especias habituales.